Así es, en efecto, gracias. El próximo año, en los dos primeros meses del 2024, la Municipalidad de Pérez de León va a empezar a aplicar propiamente este beneficio para la población adulta mayor, que está calificada en pobreza o pobreza extrema. Por esa razón, ya se tienen las fechas y toda la logística para la atención de esta población en cumplimiento con una ley que fue aprobada en la Asamblea Legislativa este mismo año. El Consejo Municipal también de este cantón aprobó precisamente aplicarla en el cantón. La Municipalidad de Pérez de León informa que, según la ley 10.359, la exoneración de los impuestos municipales para adultos mayores a 65 años se estará realizando en el 2024. Las fechas serán del 8 de enero al 29 de febrero de 2024. Aplica para adultos mayores, como les mencionaba, en condición de pobreza o pobreza extrema. Silvia Valverde, quien es la coordinadora del proceso de Hacienda Municipal, nos brinda aquí los detalles. De acuerdo a la ley, esta ley que viene, la 10.359, en donde se da tanto la condonación de impuestos como la exoneración de impuestos a los adultos mayores, o sea, que tengan más de 65 años, pero que estén en pobreza y pobreza extrema. No es que nosotros los tenemos calificados aquí en los sistemas de la Municipalidad, sino ellos tienen que estar ya calificados en un sistema este que se llama SINIRUBE, que viene más que todo de Lima, que nos dan el acceso a nosotros a esta página, a algunos funcionarios de la Municipalidad. ¿Qué beneficios van a tener a esas personas? Bueno, ellos, en cuanto a la condonación, se les va a condonar todos los impuestos municipales del 30 de junio de este año hacia atrás. O sea, todo lo que son intereses, el monto principal, les va a quedar ahí dos trimestres que tienen que cancelar. Pero viene también la exoneración, que es de impuestos municipales, que tiene que ser, esto se hace cada año, entonces sí, cada mes, eso sí, tiene que ser en el mes de enero y febrero, la atención de ellos. Pero tiene que estar en pobreza o pobreza extrema. ¿Cuál es esta exoneración? Se les va a exonerar de recolección de basura, de aseo de vías, de mantenimiento de parques y los intereses de bienes inmuebles. No aplica para todos los impuestos como patentes, alquileres, cementerio, por decir algunos, son solamente algunos. Entonces, esta ley, vamos a empezar a aplicarle esta exoneración a partir de, como dice la ley, el mes de enero y el mes de febrero de este periodo 2024, para atender a estas personas. Ya la municipalidad nos hemos programado, ya hemos planificado la atención de ellos, porque sabemos que son muchos, ahí tenemos la cantidad, el porcentaje de lo que corresponde a nuestro cantón. Entonces, vamos a ver si en este mes nos acomodamos y vamos a dar una transformación tal vez del personal para dar o brindar una muy buena atención a estos señores, a estos adultos. Bueno, de acuerdo al último censo, en el 2011, tenemos que son alrededor de 10.300 adultos mayores en el cantón de Pérez Celedón. Bueno, esperamos, sabemos que van a llegar, digamos, la publicidad y toda la información, esperamos que se les llegue a todos y todos, por ser adultos mayores y todos, van a venir, nos van a visitar. Nada más que pensamos que tal vez es un porcentaje pequeño el que pueda aplicar. Ojalá que no, ¿verdad?, para que sea un beneficio de veras lo mayor posible. Pero sí, alrededor de más de 10.000 personas cumplen con la edad de 65 años, mayor de 65 años, en nuestro cantón, ¿verdad? Es importantísimo este requisito que lo indicaba Doña Silvia Valverde, el tema de formar parte del sistema SINER-UV, que es donde se hace la calificación de toda la población, tanto pobreza como pobreza extrema, en este caso, de la población adulta mayor, que ya forma parte del mismo. Se estarán colocando tordos y se contarán con varios funcionarios debidamente capacitados que estarán brindando toda la atención y explicándole a la población adulta mayor de 65 años quién puede o no tener este beneficio. Todas estas personas pueden venir. Nosotros, la municipalidad, lo que va a hacer es revisar en la página. La página, nosotros, nos va a decir cumple o no cumple. Las personas que no cumplen, de hecho, vamos a tener personal también de acompañamiento, por decir, digamos, en el caso de la compañera Ibaña, los que son de adultos mayores, ¿verdad?, de esta especialidad, los vamos a tener, pues, para que le den el apoyo, ver qué pueden hacer o algo, pero a la municipalidad no podemos, digamos, decirles, bueno, vamos a realizar o vamos a revisar otra vez, vamos a hacerles un estudio, la municipalidad no puede hacer eso. Simplemente vamos a verificar el acceso, lo que nos dice la página y eso es, digamos, santa palabra para nosotros para poderle otorgar la certificación. ¿Qué hacemos ese día que las personas van a llegar? Vamos a hacer el acceso, vamos a revisar si la persona cumple, digamos, una certificación que nos la da automática, la página de SINIRUVE y con esa certificación los trasladamos a la sala de atención del SIAT, en donde los muchachos gestores es donde van a tramitarles completamente la exoneración. O sea, estas personas no van a pasar directamente a la sala de atención para que les atiendan. Vamos a tener el filtro, este, fuera, digamos, ahí en el patio de la municipalidad, en donde vamos a tener cuatro personas dedicadas única y exclusivamente a la atención de los adultos mayores. Y es que durante el mes de enero también empieza a realizarse el proceso de exoneración de los bienes inmuebles. Por esa razón, en este caso específico también se estarán dando citas en este mes de diciembre, pero la exoneración se estará realizando en la oficina periférica que se ubica en Plaza Monte General. Si la persona adulta mayor nos viene a decir que viene para aplicar, que uno dice, yo estoy en pobreza por ese extremo, vengo para que me exoneren todos, los pasamos a este. Pero también existen muchas otras personas que son adultos mayores que no aplican y que ellos saben que no aplican y vienen a exonerar. Las exoneraciones se van a hacer lo mismo del año pasado, se van a atender con cita y se van a atender en el mes de enero y febrero en la oficina de la periférica, allá en Monte General. ¿Por qué? Para poder brindar una mejor atención a estas personas. La exoneración aplica a muchas personas, o sea, todos. Y siempre, por más que se les diga a las personas de que tienen todo el año para exonerar, siempre escogen los meses de enero y febrero para venir. Entonces, ¿qué hacemos este año? Se les va a dar cita y se les va a atender, pero en la oficina de la periférica. Si dicen, no, no queremos ir a la oficina de la periférica, lo hacemos acá, tendrían que esperarse a partir de marzo, que se continúa con cita, pero ya se van a atender aquí. Pero lo que son exoneraciones normales, se atenderán en la oficina periférica. De esta manera, en la Municipalidad de Pérez Celedón, empezarán con la aplicación de la Ley 10.359, la exoneración de los impuestos municipales para los adultos mayores de 65 años, quienes forman parte del sistema SINERUBI, que están calificados en pobreza o pobreza extrema, que es importante. Como ustedes escucharon, a doña Silvia Valverde, no son todos los impuestos que van a estar exonerando, son específicamente algunos que se indican en la ley. Así que es importante este dato para que lo tengan muy en cuenta la población adulta. Yo les reitero la fecha en que se estará realizando la atención, desde el 8 de enero y hasta el 29 de febrero de 2024, excluyendo los sábados y los domingos. Esto es importante para que lo tengan muy en cuenta en la población. En Cámaras, Kevin Serrano, su reporte de Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.